Muy bien, se viene una nueva edición de Tangos por los Bares, Miguel Rous, coordinador de Cultura. ¿Cómo estás Miguel? Bienvenido. Buenos días, sí, sí, muy bien. ¿Todo bien? ¿Ya hay la edición número...? 15, 15 años ininterrumpido. Nació junto con la gestión del Dr. Lunghi y bueno, 15 años en los cuales ha ido creciendo en gran forma. Qué éxito tienen, sí. Tanto en la cantidad de intérpretes como en la cantidad de lugares. Al comienzo eran 4 o 5 bares y eran 4 o 5 cantantes que se repetían. Ahora estamos hablando de 17 presentaciones en distintos bares, clubes, no solo de la ciudad sino de la zona rural. Y más de 40 cantantes, entre voces femeninas y masculinas. Y ahora, ¿hoy dónde? Hoy en Paso del Portillo. Bien. ¿Te acordás la dirección? Bueno. Yo sé llegar, pero no me acuerdo la dirección. ¿Sabes que no lo conozco? No lo conocés, pero a ver si encuentro la dirección. Mientras tanto te comento que va a estar Nito Franco ahí, esta noche va a estar Romina de Lucía y va a estar también Ricardo Suárez. Tres cantantes por jornada, en Paso del Portillo, que es un lugar donde también Néstor de Ipaola siempre hace alusión al... ¿Ricardo Suárez? Histórico es el bar. Perdón. No, 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 me quedé pensando. ¿El que es colectivero? ¿Ricardo? ¿Puede ser? Debuta hoy como cantante de Tango por Juárez. Ah, mirá Ricardo, porque lo he tenido cantando así, yo le decía, te tenés que dedicar al canto, tiene una voz fantástica. Dejar el colectivo y dedicarse al canto. Muchas voces femeninas. Antiguamente la cantaban más que nada los varones, ahora muchas voces femeninas y mucha gente joven. Mucha gente joven. Así que hoy, ¿a qué hora en el Club Paso del Portillo? A las 21 horas, con entrada libre y gratuita, como todas las ediciones. Y bueno, ir un ratito antes, porque los lugares generalmente son chicos. Son invitados. Claro, y se llena. Primera Junta y Rauch. Primera Junta y Rauch, muy cerquita de la vía, por Primera Junta, unas cuadras antes de la vía. Ahí a la derecha está el Club Paso del Portillo. Exacto. Bien, tradicional lugar. Muy bien. Y bueno, pero es coordinador de cultura, se viene Semana Santa. Claro, ya están trabajando desde hace bastante. Sí, sí, estamos trabajando y, bueno, esperemos que el tiempo nos acompañe. Y realmente desde, digamos, el área que a mí me toca, la parte de artesanos y manualistas, la feria artesanal. Que va a ser donde. En la Diagonal y Lía, igual que todos los años, va a estar lo que es la feria artesanal. Después en la Plaza Moreno va a funcionar la feria de sabores. Ahí en la feria de sabores va a estar el escenario, normalmente, con espectáculos de distintos géneros. Y después también tenemos lo que es el patio de comida, donde es el Jardín de la Paz. Y sumado a eso, los espectáculos callejeros que normalmente vienen y los juegos. Y bueno, es toda una movida que hay que organizar. Un paseo que nadie deja de ir. Obligado. Obligado, exactamente, obligado. ¿La feria de sabores abajo, como siempre, en Sarmiento? En la avenida, en la Plaza Moreno. Plaza Moreno, correcto. Plaza Moreno, la feria de sabores, con el escenario. Toda la Diagonal y Lía, con 350 artesanos, bueno, entre artesanos y manualistas. Y en, digamos, en lo que es el Jardín de la Paz, el patio de comida. Sumado a eso, las tradicionales estampas de la redención, que también es uno de los atractivos que tiene Semana Santa para todos los turistas. Qué bueno. Fantástico. Bueno, la semana que viene ya hablaremos más en profundidad del tema. La familia Marzorati dice, primera junta frente al monumento a Cita Rosa. Exacto. Paso del Portillo. Muy bien, a ellos les encanta, son tancholeros. A ver, a Carlos tienen asistencia perfecta. Obviamente, al tempranito. Y en los cumpleaños, en los festejos, van todos los cantantes y se arman unas cantadas espectaculares. Miguel, muchas gracias, como siempre. No, no, gracias a ustedes. Bueno, y los esperamos a todos los amantes del tango que nos acompañen esta noche. Muchas gracias. Miguel Ruz, a las 21. Entonces, Club Paso del Portillo, Primera Junta y Rauch.